Entre los ciclones, las tormentas, la lluvia que viene, la cosa más complicada para quienes viven en la costa es que estamos en una época de mareas altas, ¿no? Y no todo el mundo puede lidiar bien con ese asunto. Sobre todo los que viven en zonas más vulnerables como Miami Beach y Kibisken, que ya enfrentaron los primeros embates de este fenómeno del que tú hablas. Olán Cenoguera recorrió la zona, tiene incluso imágenes y reacciones. Las calles de Miami Beach recibieron hoy un mínimo impacto de las inundaciones provocadas por el aumento de la marea, conocido en inglés como King Tide, y que con la llegada del otoño moviliza a empleados privados y públicos y pone sus ojos en la inversión de 15 millones de dólares en la nueva infraestructura de drenaje de la ciudad. Estamos rellenando de tierra, piedra y haciéndole unos muritos para que el agua no suba cuando la marea viene. Bombas de agua permanentes y portátiles ayudaron a aliviar las inundaciones provocadas por la marea alta y las lluvias de los últimos días. Pienso que sí, que las bombas están trabajando, que están tratando de hacer algo, ¿no? Necesito cambiar eso, porque cuando tú caminando aquí, no, eso es muy, muy peligroso. En esta marina, junto al intracostal de la bahía de Biscayn, el nivel del agua llegaba hasta el borde superior de las rampas de botes y las plataformas de acceso a embarcaciones. En el restaurante Oliver Bistro de West Avenue y la calle 9, los clientes permanecían en el interior del establecimiento. Si el agua entra adentro y estas alcantarillas se vibran y boom, boom, cosa que salpica mesa y a todo el personal que está acá, entonces por eso lo adentramos. En Virginia Key, la Escuela de Estudios Marinos y Ciencia Atmosférica de la Universidad de Miami fue afectada por inundaciones en el estacionamiento, mientras que áreas bajas de las instalaciones del Servicio Nacional de Pesca Marina tenían más de dos pies de agua acumulada. Una de las cosas que para nosotros es una prioridad es el desgaste de las playas. ¿Por qué? Porque las playas son la línea de primera defensa para los condominios y para las propiedades que están en el mar. Tenemos pozos, tenemos bombas para evacuar, tenemos válvulas para que no deje que la marea entre por los sistemas de desagua. En una iniciativa para contrarrestar el aumento del nivel del mar, el consejo aquí de aquí Biscay aprobó recientemente una ordenanza que busca clasificar a la mayoría de los residentes, excepto los que viven en zonas de residencias unifamiliares o dúplex, bajo la categoría de zona A de inundación, que esto buscaría pues reglas más estrictas respecto a las construcciones, a la forma en que se van a asegurar muchas de las propiedades, mientras que también evitaría un aumento del costo del seguro contra inundaciones. Hola, Ancenogueras, América Noticias.